Ese sonido es un sonido que para nosotros en Loro Parque es característico, lo conocemos bien. Es la voz del Periquito Pechigris, un ave con la que tenemos un proyecto muy interesante. Nuestro proyecto aquí con Aquasis y Loro Parque comenzó en 2007, cuando hicieron las expediciones de buscas y descubrieron que aquí la Sierra de Batorité era el único lugar donde se encontraba la especie. En Brasil llevamos un proyecto con Loro Parque Fundación apasionante, con nuestros colaboradores de Aquasis se ha conseguido un hito en la reproducción de esta especie. Más de 100 nidos que se han puesto en una floresta tropical, especialmente interesante porque está en medio de la Caatinga, un hábitat semiárido donde una montaña como si fuera una isla alberga a este periquito. En realidad, creemos que si hubiera 100 nidos en la naturaleza era mucho porque la captura era muy constante y la falta de nidos para se reproduzir era otra. Entonces, un aspecto importante de este proyecto fue, además de estas expediciones, además de la educación ambiental, la parte de la reproducción del Periquito Cara Suja ayudó mucho esta especie, gracias a Loro Parque desde el principio apoyó este proyecto. Y con este proyecto apoyado por Loro Parque, tuvimos una continuidad y esta continuidad fue muy importante para conseguir estos buenos resultados. Los nidos tienen que ser monitorizados, controlados, hay veces que depredadores aprovechan esta morada, una morada gratis, y como inquilinos entran y molestan al que verdaderamente tiene que aprovecharlo. Por eso, un control de los pichones, pesarlo, anillarlo, eso ha permitido saber cómo va la especie. En el 2010, apenas se contaban 50 o 60 individuos, ahora sobrepasan los 500. Lo que queríamos destacar es esta parcería que tenemos con Loro Parque. Este trabajo continuo permite a nosotros crear verdaderas conexiones con la comunidad local, haciendo que tengamos mejores resultados. su crecimiento ha sido exponencial y en estos 100 nidos que comentábamos se han puesto solo en esta temporada más de 440 huevos. y podemos decir que conseguimos salvar una especie de extinción. Tal vez, si no hubiéramos iniciado este trabajo junto con Loro Parque, tal vez esta especie estaría, probablemente, extinta. Otro éxito medioambiental y de conservación de Loro Parque Fundación. ¡Papare! Primero Parque Duper ¡Asundar!